¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estoy en el cementerio de La Chacarita, ya en un ratito van a entender por qué. ¿Está bien? Gente, recuerden que se viene Crónico, mi show nuevo de stand-up a partir del 1 de septiembre en el Centro Cultural San Isidro. A partir de ahí voy a empezar a hacer Crónico. Artesanal no lo hago nunca más en la historia. Desubicado, ¿se acuerdan? Está en YouTube, ese no lo hago más. Artesanal no lo voy a dejar de hacer. Y ahora Crónico por los próximos no sé cuántos años. ¿Está bien? Así que, nada, ya tenemos toda la gira de todo el año, que son todas estas fechas de Crónico. Así que bueno, espero que puedan venir. Si vieron Artesanal o Desubicado y les gustó, pueden venir a ver Crónico. Y si no me vieron en vivo nunca, bueno, se viene a ver Crónico, que es el show nuevo. Está bien, de Artesanal, quedan estas, que son muy poquitas. Quedan pocas entradas para cada lugar, así que saquen, así no se quedan afuera. Y bueno, de Artesanal, el especial, como Desubicado, lo subimos en septiembre. Fin de septiembre ya voy a estar anunciando la fecha, así que estén atentos. Y bueno, no hay más información para dar. Estamos en condiciones de arrancar el blogcito. Les mando un besito, espero que anden bien. Adiós. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien. ¿Qué onda este Nico de Tracida y Shelbyville, no? ¿Todo tranqui? Bueno, antes que nada, bienvenidos. Un fuerte aplauso para todos ustedes, por favor, por haber llenado este espacio maravilloso. Una cosa muy buena que tiene San Martín, en esta que es Intendente Campos, llegando casi a la General Paz, hay un lavadero de autos. Manos de enfrente, ubican. Bien. Yo tenía fe a lavar el auto ahí, y cuando me estaba yendo, los pibes me lo lavaban muy bien, y me dicen, ¿crees comprar un perfume para el auto? Fragancia. Y yo, bueno, dale, nunca compro, estaría bueno. Bueno, digo, ¿qué fragancia tenés? Me dice, ¿tenemos lima, limón? No, eso no. Jazmín. Y Fortnite. Digo, dame la de Fortnite, la quiero probar. No se suban a mi auto, abrís la puerta, un olor a chisito y huasca ahí. Decís, este pibe es pedófilo, boludo. Rarísimo. Pero bueno, gente, yo venía para acá, empecé, qué feo que está el día, ¿vieron? Horrible, boludo. Yo abrí la puerta de mi casa, arcadas me dieron. De lo horrible que está el día. Y venía para acá todo nublado, sí, me empecé a poner nervioso porque no conseguía lugar para estacionar. Y empecé a hacer algo que no hay que hacer mientras manejás, que es mandar mensajes de voz. No hay que hacer eso, está prohibido. Me di cuenta que estaba haciendo algo mal porque justo cuando lo estaba haciendo, enganché en la radio la publicidad de Luchemos por la Vida. ¿La escucharon? Hay un chaboncito que habla por WhatsApp que es como, pip, pip, gordo, veníte a la canchita que nos falta uno. Pip, pip. No, no puedo ir a la canchita, estoy yendo para mi casa. Pip, pip. Amor, cuando vengas a casa, comprás una leche para la nena. Pip, pip. Y, ¡pam! El celular al volante. Mata. ¿Qué carajo tiene que ver ese tema al final, no? Es como demasiado alegre para lo que acaba de pasar. Yo escucho ese tema en el auto, no sé, me dan ganas de bailar. Yo en mi casa me dicen, hay milanesas, pienso. ¿No es reloj que todos llamamos el tema Luchemos por la Vida? ¿Viste que es como que te consumo un bite en tu psiquis? Vas a estar en cualquier fiesta, en cualquier lugar, te van a meter, pan, pan, guacho, vámonos, se va a pudrir acá. Hagan mucho quilombo, ¿eh? Fuerte el aplauso para recibir al señor Nico de Extracer. ¡Vamos! 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 Buenas noches. ¡Vamos! Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, San Martín. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para Leandro Vigo Viner. Che, maestro, ¿bien ahí? Sí, perfecto. Está muy tranquilo. ¿Cómo es tu nombre, maestro? Juan Carlos. ¿Con quién viniste? ¿Con él? ¿Solo viniste? Mirá, Juan Carlos. ¿Y me conocés a mí, Juan Carlos? ¿Dónde me conociste? ¿Eh? Acá. ¿Acá? Ah, ahora. O sea, me conociste cuando salí y ahora me conocés. Claro. Ahí. No quiero hacer una relación, ¿eh? ¿Cómo? No quiero hacer una relación con vos. No quiero hacer una relación con vos. No quiero hacer una relación con vos. Está bien, Juan Carlos. No entendí una merda. Pero mucho gusto, Juan Carlos. Gracias por venir. Es serio. Eso es un bebé, ¿no? Ah. Qué bueno que sea un señor de 70. Ah. Ah. ¿Todo bien, señor? Ah. Está bien, está bien. Él es egoísta. Bueno, bien. Pero vos no. Los opuestos es atrás. Dice. Humor para bebés. Re intelectual el bebé, ¿viste? Aparte como. Los opuestos se atraen. Ah, todo muy bien. Pago una pipa ahí como. Muy bien lo de los opuestos. No lo había escuchado nunca. Ah, los bebés está bueno porque. Le cuento de esas y dice. Che, es un genio este choco. No sabe que es una frase hecha. Así que, perfecto. Una vez quise hacer stand-up para, no bebés, pero mi tío me dice. Era el cumpleaños de mi primita que tenían todos 4 o 5 años. Hace un par de años, ¿viste? Y me dice. ¿Querés hacer stand-up para los nenes? Digo, no. Pero. Estoy acá, ¿viste? Sentado. Dice. Hace un poquito. A ver qué onda. Digo, bueno. Qué sé yo. Y bueno. Todos nenes. 4 o 5 años. Chichitos. Nah. Estaban ahí, ¿viste? Coca-Cola. Y digo, ¿viste? Bueno. Quería arrancar, ¿viste? Bueno. No sé. No sé qué. Bueno. ¿Qué agarraron? La verdura, ¿viste? Son más vegetarianos. Como, ah, váyanse a la concha de su madre. Tipo. ¿Alguna se cagaron encima? No. Cada cosa que preguntaba era como, no, no. Yo siempre cago, siempre harinadoro. Y hasta que en un momento un nene dijo, esta no me gusta. Digo, anda, por favor, no, ya está. Quiero mirar el techo. Va a ser más divertido. Y nada, fracasé rotundamente. Yo dije, esto me lo como crudo, lo que dijo. Esa frase se la escuché a un cura una vez. Perdón. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muy bueno. Gracias por estar. ¿Lo pasaron bien? Sí. Recién terminamos las funciones a Martínez. Estamos con el señor Leandro y Bonet, que capaz lo tendrán. De TikTok. Pero hoy es un comediante de estándar. ¿Pasé cuánto haces de estándar? Desde 2007. 2007 arranqué. Boludo, 15 años haciendo estándar. Así que nada, se vino a abrir el show hoy. ¿Cómo lo pasaste, Leandro? La pasé re piola, la verdad, contento. Me siento que estoy por el mundo. Ahí va. Con hijo, otra así. Nos vemos, chicos. Suerte. Gracias por venir. Y le dije a Lean, porque él en TikTok, los videos que hace, va a distintos lugares y recomienda lugares de una forma muy graciosa. Si no lo siguen, pongan pausa y vayan a seguirlo a TikTok y a Instagram y a sus redes para que entiendan de lo que hablo. Y le pedí, por favor, como conoce tanto Capital, que me recomiende que nos haga un tour por sus lugares favoritos. No me dijo nada todavía. No sé a dónde vamos a ir. Bien rancio se viene. El único problema es que el lunes... Chau, papá. Es que el lunes y capaz está todo medio cerrado el día que filmemos. Pero bueno, ojalá que nos acompañe la suerte. Chau, papá. Nos vemos. Bueno, estamos acá en el estacionamiento de San Martín. Está la puerta cerrada, pero tengo fe que nos van a abrir. Porque nos estamos yendo el cumpleaños de Conrado. Feliz cumpleaños. Que los cumpla, Conrado. Que los cumpla, Conrado. ¿Cuántos cumplís? 29. 29. Ah, una jodita con Juan Picarbonetti. Con Juan Pito. Nos vamos a la casa de Juan Pito ahora. Antes del gran tour de la capital nos vamos a la fiesta de Juan Pito. Llegó el amigo. ¿Cómo? Este tipo me da mucho miedo y me parece que si te descuidas un poco te apuñalas. Así que cuida. Gracias jefe por unir. Pensamos que no estaba. ¿Sí? Ah, ah, ah. Ese boltero. Vaya. ¿Por qué viene la posición? No quiero. Esa es una práctica, ¿no? No tiene el... Está con otro botón. No, está con otro botón. Gracias, maestro. Gracias, jefe. ¿Nos queda tenés? Metidos. ¿Y trabajás? ¿En dónde? En una grúa. ¿En una grúa? Hijo de puta, la concha de tu madre. Perdón, maestro, no es contra vos, pero... Ay, boludo. Esperá, a ver, te voy a hacer unas preguntas de grúa. ¿Qué, la concha de la hora? Boludo, una vuelta me llevó la grúa, yo estaba como... ¡Ah! ¡Qué bronca! Igual debe ser divertido, como que debe estar bueno la obra. Ay, boludo este. ¿Cuánto tiempo tenés para decirle al chabón de la grúa como... Por ejemplo, vos agarrás uno, lo estás por llevar y cae, viste. No, no, pará que justo tenía que ir a comprar pan, viste, como que te tiene un chamuyo. ¿En qué momento lo dejás y en qué momento te lo llevás? ¿Entendés lo que digo? Sí, yo trabajo para la grúa, por seguro, no por lo que necesita generar. No sé ni qué es la grúa, por seguro. ¿Qué es la grúa, por seguro? ¡Ah, el pozo de los buenos, que van a ayudar a la gente! Perdón, maestro, pero me chupo huevo ahora. No, mentira. No, qué bueno, maestro, gracias, chabón. Claro, me choco en la ruta y te llamo a vos. Venís vos y vámoslo dos ahí como... Esas charlas incómodas, viste. Claro, capaz te tenés que ir a pirán, ¿no? Volés 300 kilómetros con el boludo que se le rompió el radiador. Aparte, siempre decís buenos días y para vos, buen día. ¿Para vos? Pero la concha de tu madre, te vino a buscar, maleducado le tiene que decir. Bajate acá, pelotudo. Buen día, para vos, mirá qué hortiva la gente. ¿De qué trabajan? Yo soy asistente de un señor discapacitado. ¿Asistente de un señor discapacitado? Amigos intocables, no la vi, maestro, perdón. ¿La vieron? Ah. ¿Qué? ¿Es qué, perdón? ¿Sos el negro? No la vi, maestro. Ah, uno que hicieron una reversión y que actúa Oscar Martínez. Sí. Ah, mirá. Y, esperá, ¿y qué discapacidad tiene el maestro? Sí, por, no tiene, o sea, tiene las piernas como asociadas. Che, y después, de acá para arriba está bien. Sí. ¿Y el pito? ¿Le anda, sabés? ¿Le anda bien? Bueno, bien. ¿Y cómo sabés que le anda? ¿Le preguntaste? No, no sé, le pregunté. No, porque capaz que estamos, viste, estamos en confianza y le decís, che, te anda. Ah, que hay confianza. No es que un día llegaste y estaba ahí como, tra... Hay porno discapacitados, ni idea, ¿no? ¿Qué? ¿Está mal la pregunta? ¿Debe haber o no? Sí, ¿no? Sí, no, claro. No, porque está en silla de ruedas, sí, estaría bueno, ¿no? Ver un chabón ahí en silla, juleando. No sé. Está mal lo que... Bueno, no sé. ¿Y de tu grupo de amigos, no? ¿Tenés amigos así de tu edad? La mayoría se fueron del país. ¿La mayoría qué? No, 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 del país. ¿Se fueron del país? ¿A dónde se fueron, maestro? Se fueron a Italia. A Italia, mirá. ¿Y tenés ganas de irte con ellos o no? Sí. ¿Y a dónde te gustaría irte? ¿Eh? A algún lugar. ¿A Italia? No. ¿A qué parte? A Álvaro. Pero ¿dónde viven ellos, Diego? En Genoa. Bien. ¿De eso? Bueno. ¿De la Nubia hay un país donde pasa el topo que se la queda a la ciudadanía? ¡No! Es una mala señal esa igual. Correda y chabón. Acá se hace lo que yo digo. Para, nena. Con esa actitud se va a casar y se va a ir a la verga. Te vas a querer matar. Dale, ciudadanía, joya. Che, vamos a... No. Joder, puta. Dios mío. Qué pesadilla. Vamos a donde yo quiero. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿2.912 para allá? Para allá abajo. No, 12. Ah, para allá. Sí, sí. Gracias. ¿Qué será así? ¿Qué pasa aquí? 2008 2008 no me voy a ir ¿Dónde está? Atá Mirá ¿Qué estás haciendo? Ahí va, mirá Se llama Adrián Adrián se llama Sí Le voy a comprar una flor y otra Le voy a comprar un pucho Un puchito Un puchito Infinita 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 Sí Cracks La de Schildas dicen que están mucho más La gente viene como el Mio Santa ¿Viste? ¿Viste? A buscarla ahora ¿Vamos a la de Schildas? Sí, acá está Schildas Ella está al revés Lo demás están todos por atrás Y acá Para este lado Los proyecteros en ese momento querían que estén la cabeza de este lado Así lo golpean y le hablan Ah, mirá Pero acá Viene Natalio Oreiro, viene Leo García Viene de todo Natalio Oreiro hizo la película, ¿no? Sí Está bien acá Antes de irse a Rusia y todo eso viene Es muy devoto Nosotros somos más devoto que fans Sí, sí, sí En música escuchamos Tenemos mucha fe a ella Como amiga, no como santa Claro, claro Ella no fue santa, ni es, ni lo va a ser La gente la distribuye eso y no se lo puede sacar de sí Es una carga que ya la gente se la puso La gente viene y le pide, le pide, le pide, le pide Y después vuelve A agradecer Sí, sí, bueno, hay algo ahí Hay algo ahí No vuelven a agradecer Entonces, ¿cómo le vas a decir a esa persona? Que no Ella misma decía, no me atribuyan eso Porque yo no tengo nada Es que sí que tiene una energía Súper, pero dicen todos, eh Los músicos que están bien Los técnicos Tenía una energía muy positiva la pila, ¿viste? Ah, sí Muy, muy Si necesitabas algo a las 3 de la mañana Ella salía, juntás y te iba a ver Mertlés Sí, era muy solidaria Y muy buena mina Claro, porque ella el último disco Corazón Valiente Lo hizo acá Y lo grabó en Bolivia también Ganó un disco de oro Acá en Argentina Y en Bolivia Iba a ganar todo ¿Y Caso? Corazón Valiente Sí, no hombre Bueno, porque ella iba a dejar la música Claro Claro, ella no, o sea No, 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 no No conseguía lo que ella quería Que era comprarse una casita Algo tranquila ¿Vendés? Para los pibes ¿Cómo lo conseguía? Y claro, recién No era famosa Gilda cuando murió Recién empezaba A despegar, claro Recién empezó a despegar Empezó a despegar en el 95 Y fallece en el 96 Y fallece en el 96 ¿En serio? No sabía Siete meses el éxito Conoció nada más Ella no vio el éxito Ah, mirá No sabía eso Entonces no vio plata Ya Ya Esta pizzería Eh... ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué la elegís? Porque es como un clásico Tiene mucho queso Y... Aparte es una pizzería Donde vino mucho artista Si me fijan ahí arriba Hay una... Hay un conjunto de gente Que era Bitué de acá Ah, mirá Y... Es como que bueno, nada Quizás que en mi fondo Quiero ser como... El Papa Francisco O el Chaqueño Maravilla Entonces vengo acá A ver si le absorbo esa energía Pero... Pero es una pizzería muy rica Y no burlé No... Gracias por venir Sé que... No. El dólar se fue a la mierda. Claro, ahora dicen, che, es re barata la entrada. Dos dólares, no sé cuánto... Bueno, pero bueno, ya estamos. Pero bueno, matemáticamente, gente de San Isidro debe tener ahorros dólares, así que... Ahora están como, bueno, ven, ven. Un poco me conviene. No digan nada, pero sí. Zoe. Bien, ¿de dónde sos Zoe? En La Matanza. ¿Y vos, maestro? Yo soy de Tigre. ¿Dónde fue su primera cita? En una plaza en Tigre. En una plaza en Tigre. Ah, o sea, ¿vos te viniste desde La Matanza hasta Tigre? Yo sé que iba a un colegio de Tigre. ¿Vos ibas a un colegio de Tigre? Sí. Ah. O sea, me hacían los dos viajes para allá, para Tigre. ¿Y cuánto tardás? O sea, ¿vos y dos horas? Sí, depende. Si es hora pico, tarde un poco más. ¿Ibas al colegio en Tigre y hacías, o sea, cuatro horas todos los días? Sí. ¿Y estaba buena la escuela? Sí. Digo, ¿aprendías bien? ¿Te iba bien? Repití dos veces. Repitiste dos veces, claro. Llegaba tarde todo el tiempo, boludo, me estás jodiendo. Esta piba no vino, no vino. No, llega a las diez de la mañana, pobrecita, boludo. ¿Y estás laburando ahora? ¿De qué? En una peluquería. ¿Una peluquería? Sí. ¿No? ¿Y qué? ¿Cortás el pelo o la vas? Bueno, la hago, la lavo. ¿Ah, lavas? Sí, la lavo, plancho, también hago nutrición. ¿Lavás, planchás y qué? Nutrición. Ah, planchás el pelo, yo digo, se pone a planchar una camisa y veo... Una peluquería re rara. Un chabón, yo traje una camisa, no... ¿Se va a cortar el pelo o no? No, acá hacemos de todo. No, claro, planchás el pelo así con la maquinita. Claro. Claro. Che, y una pregunta. A mí es el momento que más me gusta porque me corté el pelo hace... ¿Cuándo? Ayer me corté el pelo y cuando te lavan, está re bueno. ¿No es un momento lindo? Sí. Como que la gente se relaja mucho, ¿no? Depende la mano. ¿Cómo? Depende la mano. ¿Depende la...? La mano. Sí. Igual, como que a mí siempre la gente que me lava como que me lavó bien. Nunca hubo, tipo... Como que... Tienen manos lindas la gente, de general. Sea hombre o mujer. Pero una pasada. ¿Te pasa que hay mucha gente que como que se relaja demasiado? Y te pone medio incómoda. Que está como... Pero estás como... Lo sigo tocando a esta persona, no sé. ¿Debe pasar algo así o no, no? Sí. Ah, claro. Con shampoo es más caro, ¿no? A mí me pasó con una vuelta... Como que... ¿Querés que le ponga shampoo? Dale, le dije. Le cobró seis veces más, ¿viste? Y yo como la concha de tomar, boludo. Avísame que es más caro, viste. Me quería morir. Y la bronca, ¿sabés? Te pongo un poquito de cremita y tengo que dar bien. Dale, dale, dale. Metéle. Lo siento, dolar. Pero bueno, ¿y vos, maestro, qué hacés en Tigre? ¿A qué te dedicas? Yo soy huevero. ¡Huevero! Mirá, boludo, nunca lo conocí a un huevero. Mirá, y... ¿Qué tenés, tus gallinas en tu casa? Viene un camión de naranjas. ¿Viene un camión de naranjas? De una naranja. ¡Ah! Les trae los huevos, viste, adentro de la naranja, un enroje. Unas naranjas muy raras que... ¿Cómo? Esperá. ¿Viene un camión de naranjas? Viene un camión de una granja. De una granja. ¡Ah! Un camión de una naranja. Digo... Capaz debería saber eso, pero no sé qué es. Claro, viene un camión de una granja, te la trae, y vos comprás al costo y después lo vendés. Claro, claro. ¿Y tenés una página de Instagram o algo así? No, no. Es muy familiar. Está hace mucho tiempo y es como... Ya tenemos nuestra clientela y demás. Ah, hermoso. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Es la familia. Somos la familia Areco, digamos. ¿La familia Areco? Sí, por ahí nos conocen en Tigre. ¿Y tienen Instagram? No, no tenemos nada. Es muy... Es cerrado. Cerrado. Como que... Eligen los clientes. Claro. Como que el hijo de puta va a hacer omelette. Yo no quiero omelette con mis huevos, no. Yo quiero huevito duro o nada. No, está bien. Claro, como que son selectivos a la clientela. Qué lindo. O sea, que les va muy bien. Tenemos clientes. ¿Quién es clientes? Claro, clientes hace mucho tiempo. Te podría decir hace cuarenta años. ¿Cuarenta años? Sí, sí. Mi bisabuelo estaba con los huevos. ¿Tu bisabuelo estaba con los huevos? Está bien. Estás arrasado, chabón. ¿Cómo llamaba tu bisabuelo? Leopoldo Areco. Leopoldo Areco. Sí, sí. Mirá. ¿Sí vivió o no? Ah, no. Me gusta eso, maestro. Mucha suerte con los huevos. No. Solo digo que... Capaz un Instagram no estaría mal. ¿Capaz qué? Una página de Google. No existe eso, maestro. Quédatele, maestro. Estás re desconectado. Claro, estamos los huevos. Me chupa un huevo el mundo real. Estamos acá. Una página de Google. Pareces mi bisabuelo hablando, maestro. Una página de internet voy a hacer. Una página de Google. Igual está bien. Te juro, me das una envidia. Sos como un chabón relajado, claro. Yo tengo el celular, todo el tiempo ahí como un pelotudo. Vos no sabés ni qué es Google, boludo. Qué envidia. No, me da una envidia. Digo, chabón, qué buena vida de estar mirando a los huevitos como... Me va a comer unos huevitos hoy. Qué envidia, chabón. Che, ¿y ahora con el dólar qué onda? Todas las semanas. Todas las semanas. Todas las semanas van aumentando, ¿no? Y la clientela, los de 40 años como... Bueno, Atilio. El dólar. Bueno, bien. Aquí están unos pochoclitos. ¿Qué compraste, maestro, para comer? ¿Compraste acá para comer? Allá. ¿Qué había? Batatas. ¿Batatas? ¿Hay batatas? Batatitas, sí. ¿Batatitas? No, papitas, pero... Ah, pero adentro de una bolsa. Sí. No, que las hacen acá. No, no, no. Ah, está bien. Ah, dije, mirá. Tanta cosita. Si quieren sacar las papas, saquen las ahora, eh. En algún momento. ¿Vos también compraste papas? Sí. Bien. Bueno. Ah, esperá, me acordé de algo. La batatita. Lucas, uno de mis mejores amigos. La abuela tiene Alzheimer. Nada, me dijo que fue a lo de... Fue a visitar a la abuela. Y fue a comer con la abuela y el tío. El tío es muy amigo de él. Es medio tío amigo, ¿viste? Y estaban por comer, qué sé yo. Y la abuela le dice, Lucas, ¿querés batatita? Y él le dice, no, abuela, gracias. Y era la primera vez que la veía con Alzheimer, ¿viste? Y a los dos segundos le dice, Lucas, ¿querés batatita? Y le dice, no, gracias abuela, viste. Y ya se empezó a poner un poco nervioso. Y le dice, al toque, ¿viste? ¿Querés batatita, Lucas? Y le dice, se queda así, lo mira al tío, y el tío la mira y le dice, ¡Mamá no quiere batatita! ¡Basta! Medio enojado. Y la abuela va así como... Y pasa un ratito y el tío le dice, ofrecen una batatita a Lucas. Y se traen a cagar de risa los dos. Y la abuela va a buscar batata y se la trajo. Y Lucas estaba como la concha de tomar. ¿Llegaron recién ustedes? No, no, tienen que había asiento. ¿Que había asiento? Ahí sí, ahí. Gracias. ¿Estaban ahí parados? ¿Vieron algo de show o no? ¿Estaban ahí ustedes? Estaban ahí parados. Ah, estaban ahí parados. ¿Y qué onda? ¿No les dijeron? Pasen. No, pensamos que estaba todo lleno. Ah, que estaba todo lleno. ¿Pero tenían entrada? Sí, pero ya no tarde. Pero ya no tarde. Bueno, pero está su lugar igual. Y no le preguntaron a nadie. ¿Y dijeron, bueno, vamos a estar acá? O le dijeron, che, quédense acá parados. Ah, no preguntaron a nadie. Ah, ¿y qué le dijeron? Que estaba complicado. ¿Que estaba complicado? ¿Qué fue el pajero que le dijeron? Está complicado. Está complicado. Está complicado. Igual es una buena respuesta. Ni decir ni no. Está complicado. Así que yo te voy a decir información. Voy a ir para allá. ¿Está bien? Es una buena para lavarte las manos. Hoy los quise traer a lugares donde no vendría ni en pedo si tenés que salir solo. Claro. O sea, al cementerio no venís ni en pedo solo. Te trae alguien. Siempre te trae alguien. No tiene que llevar a alguien. Claro. Con el planetario pasa lo mismo. Al planetario es muy difícil que conozcas a alguien que diga, che, ¿qué haces el fin de semana? No, me da el planetario. Ni en pedo. O sea, el planetario te lleva en el colegio y no volvés a ir nunca más. Hoy los traigo a ustedes para que veamos un poco el planetario. Igualmente no creo que podamos entrar porque siempre tiene como, creo que es con agenda y ahora en vacaciones de invierno debe estar medio explotado. Claro. Pero me gusta también en pensar en una salida medio energética. Fuimos a ver los muertos y por qué no ahora ir a ver a los extraterrestres. Alguien bajó. Una energía, algo que se apersonó. Alguien. Uh, alguien viene de alguien. Es un montón lo que estamos tirando hoy, eh. Bueno, la verdad, gente, intentamos entrar con Nico y nos dijeron que no era posible porque está todo agotado de acá hasta fin de mes. Sí. La verdad que la pasé re bien. ¿La pasaste bien? Sí, me cagué mucho de risa. Alta data. Amigo. 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 Amigo.